La presencia de tu divina Al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se aleja en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y con fuego la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti te adoro a ti Mostrado ante ti, mi corazón te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contentar Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti De tu divina Y al cantar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo a ti, cuando veo la grandeza de tu luz y amor Y con fuego la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti te adoro a ti Mostrado ante ti, mi corazón te adoro a Dios Mi corazón te adoro a Dios Y al estar aquí, delante de ti te adoro a Dios Mi corazón, hoy te adoro a Dios Padre, aquí estoy delante de tu presencia, amado Toma en cuenta mi adoración, Señor Toma en cuenta mi adoración Toma en cuenta mi adoración, Jesús Toma en cuenta mi adoración, Señor Aleluya Gloria sea el nombre del Todopoderoso Aleluya Bendito mi Rey Yo quiero que todo aquel que se va uniendo a esta transmisión O a este video Yo quiero que usted se ponga en posición De adorar al Señor Y decirle, Señor Yo quiero estar ante tu altar Yo quiero adorarte Dígale al Señor Yo quiero exaltar tu nombre, Señor Pues te lo mereces Dígale al Señor Yo quiero estar ante tu altar Y contemplar, Señor, tu presencia Yo quiero estar ante tu altar Y contemplar, Señor, tu presencia Aleluya Aleluya Aquí está mi amor Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Yo quiero adorarte, Señor, tu presencia Yo quiero estar ante tu altar Y estar fuera de ti Amén Te quiero adorar, Señor Te quiero adorar, Señor Mostraba, Señor, tu presencia Mostraba en tu presencia Que estar fuera de ti Dígale al Señor Yo quiero estar ante tu altar Hermoso, hermoso, Señor Hermoso, Señor Solo estamos con Dios, Señor Yo quiero adorarte, Señor, tu presencia Yo quiero adorarte, Señor, tu presencia Yo quiero estar ante tu altar Y contemplar, Señor, tu presencia gritar el basura de tu santidad y contemplar tu gloria y majestad te quiero adorar te quiero adorar Señor te quiero exaltar mi Dios prefiero estar aquí postrada en tu presencia me estar fuera de ti dígale al Señor ahí donde usted está y adore con convicción te quiero adorar amén Señor te quiero exaltar mi Dios mi Dios prefiero estar aquí postrado en tu presencia estar fuera de ti amén aleluya te quiero adorar amén aleluya yo quiero invitar a alguien yo quiero invitar a alguien que aprenda a adorar al Señor y quiero decirle a usted que lo único que usted necesita en su vida es adorar es adorar es adorar lo único que usted necesita en su vida es exaltar al Señor al Rey de Reyes y Señor y Señor de señores y Señor de señores diga al Señor amén amén te quiero adorar amén te quiero adorar Señor te quiero exaltar mi Dios prefiero estar aquí postrada en tu presencia estar fuera de ti prefiero estar aquí prefiero estar aquí postrada en tu presencia estar fuera de ti prefiero estar aquí postrada en tu presencia estar fuera de ti aleluya gloria sea el nombre de Jesús Él es Él es Padre ayúdanos Señor ayúdanos Señor ayúdanos Señor este tiempo de alabanza Padre ayúdanos Señor ayúdanos Jesús Un día caminaba, muy triste por ahí Mi corazón gritaba, ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas, hoy habla de ti Jesús Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz Lloré en aquel momento, al recordar el tiempo Ese tiempo que viví sin saber de ti Y aquí está mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte Señor Y aquí está mi sanción de amar Y de vivir y perdonar Un día caminaba Para aquellos que andan sin Cristo Esta alabanza es para aquellos que no han conocido de Dios Y usted no llegó aquí por casualidad Usted llegó aquí porque Dios tenía un plan y un propósito para con su vida Tal vez usted llegue a este lugar por primera vez Tal vez usted dice, ¿qué hago aquí? Yo no lo sé Pero sabe, el Señor conoce la tristeza de tu corazón Y tal vez siente que andas vagando por ahí Pero con un corazón muerto Un corazón triste Pero solo hay uno Y hoy soy yo quien te habla de aquel que murió en la cruz por ti Y que te ama Diga Lloré en aquel momento Al recordar el tiempo Ese tiempo que viví sin saber de ti Y aquí está Dígale al Señor Mi vida y mi voz Para cantar Para alabar en el Señor Y aquí está Mis ansias de amar Y de vivir Y perdonar Y aquí está Mi vida y mi voz Para cantar Para alabar en el Señor Y aquí está Y aquí está Mi vida y mi vida y mi voz Y aquí está 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 Dígale al Señor Mi rostro Lo de Cristo Y aquí está Y aquí está Y aquí está Y aquí está Muy triste por ahí Mi corazón gritaba Ya no quiero vivir Yo no quiero vivir Vamos, comparta con alguien esto Sintiendo mil tristezas Oí hablar de ti Jesús Decía que me amabas Que habías muerto por mí en la cruz Lloré en aquel momento Al recordar el tiempo Ese tiempo que viví Sin saber de ti Y aquí está Mi vida y mi voz Para cantar Para alabarte Señor Y aquí está Mi sanción de amar Y de vivir Y perdonar Un día caminaba Muy triste traír Mi corazón gritaba Ya no puedo vivir Sintiendo mil tristezas Oí hablar de ti Jesús Decía que me amabas Señor Aquí están nuestras vidas Señor Delante de ti Padre Reconocemos Reconocemos que a veces Te fallamos Reconocemos Señor Que a veces Nos olvidamos de ti Señor Perdónanos Padre Perdónanos Amado Perdónanos Cristo Perdónanos Señor Perdónanos Señor Perdónanos Jesús Perdónanos Jesús Y aquí están Mis ansias de amar Y de vivir Y perdonar Y aquí están Mis ansias de amar Para cantar, para alabarte Señor Y aquí están mis ansias de amar y de vivir y perdonar Y aquí están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte Señor Y aquí están mis ansias de amar y de vivir y perdonar El Señor te ayudará El Señor te consolará Te fortalecerá Te da sanidad Te da vida Te da esperanza Te da paz Y la alegría que tanto anhelas Él te la da hoy Él te consuela hoy Él trae la respuesta a tu petición Confiesa Confiesa Y dilo Para cantar, para alabarte Señor Y aquí están mis ansias de amar y de vivir y perdonar Gracias Señor Gracias Jesús Todo el que me escucha Quiero darte una palabra Para el Señor no hay casualidades No existen Para el Señor no existe la suerte Recibe Recibe la palabra Y tienes que saber Y tienes que saber Que Él es torre fuerte a tu vida Y que Él está contigo en el nombre poderoso de Jesús Y que te va a ayudar Y que tú vas a correr Y que tú vas a correr hoy A los brazos del Señor Cierra tus ojos Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Y levantar será A Él correrá el gusto Y levantar será A Él correrá el gusto Y levantar será Y levantar será Y levantar será Torre fuerte es el nombre del Señor Diga fuerte Torre fuerte es el nombre del Señor Y usted va a correr hoy a Él Torre fuerte es el nombre del Señor Amén Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Amén A Él correrá el gusto Y levantado será A Él lo mirará el mundo Y levantado será A Él correrá el mundo Y levantado será A Él correrá Vamos, amado hermano, a usted que me dé, corra a Él Adore a Él, déjale Señor aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi alma Aquí está mi corazón, consuelame 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 Ayúdame Sáname Fortaléceme, ábreme las puertas que tanto he pedido Señor Libérame Señor del tormento que traigo Libérame Señor de lo que trae mi corazón Libérame, dígale al Señor Libérame de todo, de toda su opresión que el enemigo ha enviado en el nombre poderoso de Jesús Y dígale Señor, Señor Ven aquí Señor, ven a mí Señor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ante Ti Señor, todo es nada Cristo es ley Espérenme El Señor Eres grande Eres grande Eres fuerte Eres fuerte Poderoso Lo llenas todo Ante Ti, Señor, todo es amor, Cristo, Israel, eres grande, eres fuerte, poderoso. Cristo, Israel, eres fuerte, poderoso. Hoy he nacido, amor, te adoramos, Cristo, Israel. Cristo, Israel.